En 2x2 presentamos Promoviendo la Lectura Un país que lee, un país que progresa En nuestro bloque Promoviendo la Lectura le damos la bienvenida a Rolly Bavés, autor del libro Relatos del Perú Rolly, muy buenos días Muy buenos días a toda la audiencia de 2x2 Es un gusto estar acá para conversar un poco sobre Relatos del Perú Bien, vamos a leer aquí un texto que nos han alcanzado Su relación con el periodismo se inició en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor San Marcos A la que ingresó en 1990 con el deseo de convertirse en cronista deportivo Nunca lo hizo, gracias a Dios Tampoco se dedicó a la formación o a la información política como había planificado en las aulas de la cuatricentenaria Casa de Estudios Bueno, las culpables de ese cambio fueron unas ranas, ranas enanas de la Amazonía De ellas tuvo que escribir siendo practicante en la revista de actualidad Sí, desde entonces, 1995, siempre encontró la forma de escaparse de la ciudad y de sus jefes de turno Con la intención de buscar historias fuera de la urbe Y justamente el resultado de estos viajes innumerables por nuestro país es Relatos del Perú Y no es que tengamos nada contra nuestros amigos cronistas deportivos Sino que a veces se limita el deporte a lo que es el fútbol y es contra eso Que discrepamos, no es así Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de esta travesía Rolly nos ha traído dos ejemplares, dos libros que se los vamos a obsequiar A las personas que llamen al 225-3344 y 224-2363 Cuéntanos un poco cómo empieza esta travesía que ya vemos Fue una forma de escaparte de los jefes, dicen aquí Y bueno, ahora tenemos este gran resultado Así es, como dice ahí, pose a veces de la redacción para empezar a viajar Hasta que en el año ya 2000 decidí dedicarme solamente al periodismo de viaje de manera independiente como freelance Y las crónicas que están ahí son resultado de estos años de viaje Publicadas en diferentes medios, tanto peruanos como extranjeros Hay relatos de las diferentes regiones geográficas del Perú Son en realidad 30 relatos que han sido publicados, como te digo, desde el 99 hasta el 2010 Y puedes darte el lujo de hacer esta división Aquí se dividen los relatos rumbo al nororiente, en el centro y en el sur chico y el sur completamente ¿Has visitado todo el país? ¿Qué puntos te faltan? Bueno, el país es demasiado grande como para decir que se ha visitado todo Pero está en todas las regiones políticas y en todas las regiones geográficas Y creo yo que en los principales atractivos turísticos del Perú, casi todos, eso sí, ¿no? Pero el país es demasiado grande para pretender siquiera conocerlo todo Conozco bastante, pero me falta mucho más todavía, ¿no? Bueno, es difícil escoger una historia en particular que te haya conmovido mucho más Porque todas aquí en nuestro país son igualmente enriquecedoras Pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál de ellas, con cuál de ellas te quedarías? Bueno, de las historias ahí publicadas hay una que para mí es bastante importante Porque narro un poco mis viajes cuando era niño con mi familia, ¿no? Entonces ese es un aspecto un poco ya más... ¿Dónde empieza este viaje infantil? Bueno, nosotros, mi familia viajábamos hacia Chincha, porque mi mamá es de allá Entonces íbamos a visitar a nuestros tíos y a nuestros primos y viajamos Que no estaba en muy buen estado, entonces yo narro un poco la aventura de viajar en eso Que esos son mis viajes iniciales, digamos, y un poco bromeando y un poco en serio Dicía que cuando yo era niño pensaba que de repente el mundo terminaba en Chincha Porque nunca ibas más allá, ¿no? No sé si era por culpa del carro que no aguantaba más O porque el mundo simplemente terminaba ahí, ¿no? Entonces ese es un poco el recuerdo Y un poco el agradecimiento también a la familia, ¿no? Porque uno logra muchas cosas A veces sí se olvida de agradecer a los que tienen la base, lo que ha sido tu base, tus cimientos Entonces todo lo que uno hace siempre está muy relacionado con lo que te enseñaron en casa Qué importante es ir y conocer los lugares de donde venimos, de donde procedemos Hacer este esfuerzo de familia por llegar ahí, ¿sí? En el carrito que llega de las justas O sea, pues ahorrando todo el año para poder pagarse un pasaje Y llevar a los chicos a esos lugares Porque no se quiere lo que no se conoce, partimos de ahí Eso es verdad y ese es uno de los mensajes del libro, ¿no? Motivar a que la gente comience a conocer el país para que lo comience a querer Y también para que nos comencemos a querer nosotros mismos como peruanos Y no solamente viajar en épocas de fiesta, que es muy distinto el panorama, ¿no? Claro, no, tú vas de repente a pueblos Cuando no es época de fiesta y no encuentras casi nadie en el pueblo Vas en la fiesta y encuentras a los que han venido a Estados Unidos a visitar a la familia Entonces ahí se ve en contraste incluso Entonces es, como tú dices, es bueno De repente también ir cuando no hay fiesta Para ver cómo es la realidad verdaderamente En el libro hay crónicas de pueblos muy pequeños Hay crónicas de pueblos que están en fiestas Hay crónicas de caminos que casi nadie recorre Y eso es lo lindo y lo que yo he tratado de mezclar Diferentes visiones, incluso de lugares muy turísticos como Machu Picchu Pero planteados desde otra vista ¿Cuál, por ejemplo, podría ser esta otra vista de Machu Picchu? Yo tengo ahí una nota sobre el camino Inga Machu Picchu Que es una de las rutas de trekking más famosas del mundo Que recorría básicamente por turistas Y yo empiezo la nota con una conversación que tuve con uno de los porteadores Que es la gente que trabaja cargando las cosas de los turistas Trabajo duro Trabajo muy duro Que ahora se ha mejorado un poco Porque la primera vez que yo fui ¿Cuánto ganan estos señores? Muy básico es el sueldo de ellos ¿Por cargar 50 kilos durante todo este camino? Antes cargaban 50, ahora está un poquito mejor regulado Y lo máximo que pueden cargar es 20 Pero de todas maneras es un trabajo muy duro ¿En cuántos kilómetros? La ruta total tiene 42 kilómetros si no me equivoco Pero ellos cargan los tres primeros días O sea, el último día no Porque ellos ya regresan Pero de todas maneras es un trabajo duro Además que llevan cocinas Llevan todo para atender a los turistas Llevan el hotel completo a los hombros Llevan el hotel completo a las carpas Hasta baños llevan Entonces es un trabajo pesado Y yo tenía la facilidad de conversar Por la facilidad del idioma Porque los turistas casi no hablan con los porteadores Porque no son partes Hablan con el guía Entonces en las subidas yo me acuerdo De un porteador yo un poquito No muy joven digamos Todavía no era viejo pero no muy joven Y que iba un poco más despacio en las subidas Porque ya no aguantaba Entonces el inicio del texto es ese La conversación con él Lo que me contaba Y cómo él me animaba a seguir subiendo ¿Y qué hace ese señor cuando ya no puede cargar más? ¿A qué se dedica? Va a tener que volver a su comunidad A seguir en la chacra, imagínate Porque no creo que haya podido ahorrar Ni creo que haya podido levantar Es un personaje del que poco hablamos No cuando hablamos de macho piso Interesante que no hayas cogido Por ese lado Claro, sí, eso Y además que es una cosa real Que a mí me pasó Y a mí me daba gusto Conversar con él O sea, más que de repente Escuchar las explicaciones del guía Yo prefería hablar con este señor En los momentos que me lo encontraba En el camino Porque él estaba trabajando De otra manera Yo también estaba trabajando Pero de una forma distinta Él trabajaba y tenía que llegar Antes que todo Entonces eso es más o menos Lo que tiene libre variedad Relatos muy emotivos Relatos muy personales también Y todos, creo yo Motivadores para recorrer el Perú Puerto de Aventuras Vivencias en una ciudad amazónica Ese es Puerto Maldonado Ahí también se habla un poco De toda la depredación Que está habiendo Si bien las crónicas Como te digo Son para motivar a la gente A viajar Siempre hay oportunidad Para dejar un mensaje más Entonces No es un texto de investigación Pero sí se deja La puntillita Y ahí incluso se hace la pregunta ¿Qué le estamos dejando A nuestros hijos o nietos? En mi caso Yo todavía no tengo hijos Y de repente nunca los tengo Pero igual me pongo a pensar ¿Qué le diría yo Si tuviera un hijo Acá 20 años Cuando vea que en la selva Ya no hay suficientes árboles Y él me pregunta ¿Y tú qué hiciste papá Para hacer eso? ¿Qué hicieron ustedes Cuando ya no hayan nevado? ¿Qué le vamos a decir A las generaciones que vienen? ¿Qué sensación tienes tú Cuando tienen la oportunidad De conversar Con personas del interior De nuestro país Estas personas que viven En comunidades más alejadas Que son los herederos De nuestras raíces De nuestras raíces Personas que a veces No sabemos valorar Esa es la verdad No sabemos valorar El otro día La hija de Che Que se encuentra de visita En nuestro país Aleida Guevara Señalaba que Debemos sentirnos afortunados De poder tener personas Como estas Que son justamente Los herederos De los orígenes Y de nuestras raíces Y que no le damos El valor que corresponde Lo decimos siempre Pero no lo ponemos en práctica ¿Qué sentido tú? Más que todo Yo creo que Con ese tipo de personas Lo que uno hace Es aprender Yo voy con una apertura Para aprender de ellos Y escucharlos Y reconocer Que hay un conocimiento ancestral Que está ahí Que de repente Ha estado dormido mucho tiempo Y que tenemos que despertarlo Entonces Mi visión al viajar Es siempre aprender Yo no voy a enseñar nada Yo no tengo nada Que enseñarles A la gente que vive Hace miles de años Que son descendientes De personas Que viven hace miles de años En comunión con la naturaleza O que viven en sus comunidades En su pueblo Entonces yo voy a aprender De ellos De sus rituales Tampoco hay con la intención De llevarles alguito Para ayudarlos Porque ¿Lo necesitan realmente? ¿O los dañamos? Esa es una buena pregunta Vi un video En el que Motivaba No recuerdo francamente De qué región En qué lugar era Que pedían A los turistas Y a todos Quienes fueron a visitar Estas comunidades Que no llevaran nada Porque por el contrario Los contaminaban Un simple resfrío Que les llevaran al lugar Pues podría originar Un problema tremendo Eso ocurre Y hay una nota Del pueblo de Corongo Por ejemplo Y yo conversaba Esa vez con el médico De la posta Y me decía Que todos los años Cuando había la fiesta De las payas de Corongo La gente del pueblo Terminaba enferma Porque venía la gente de Lima Con virus nuevos De la gripe Digamos Y mucha gente del pueblo Terminaba resfriándose Con este virus Que había traído Entonces Esa es una pregunta complicada Llevar que a los pueblos O dejar que los pueblos Poco a poco Avancen por su cuenta Entonces ahí Habría que buscar un equilibrio Porque también Incluso las fiestas Comienzan a cambiar Con Digamos Con factores externos Entonces De repente en danza Se ve personajes Que antes no había De repente es un personaje El Chavo del Ocho Y se van desvirtuando Se van desvirtuando Va cambiando La esencia de los bailes Un personaje Digamos El Chavo del Ocho En un desfile carnaval En Perú Entonces Son cositas Que se van viendo Poquito a poco Que se van Integrando Ahora la cultura También se integra Pero hay que ver Si esos son factores Que están ligados A nuestra herencia O son factores Que estamos imponiendo De otros lugares Relatos del Perú ¿Ya fue presentado? Fue presentado Justamente el miércoles En el local del Cafá Y de Educación De acá de la Avenida La Arequipa Y el libro Está en venta Ya en la Feria del Libro Lo pueden encontrar En el Stand 55 También lo pueden encontrar En la librería El Virrey Del Centro de Lima Y también en la tienda Trocha De la cuadra 3 De la Avenida Santa Cruz ¿Dirías tú que son relatos Más realistas O más turísticos? No Son relatos Más de vivencia De viaje No es un libro turístico Relatos del Perú Es un libro de vivencias De viaje De ganas de estar Pero interesante Interesante tener Este panorama Porque no solamente Hay que leer aquello Que nos hablan De lo bonito Que tenemos Así es Esa es la idea Bien Felicitaciones a Rolly Valdivia Chávez Relatos del Perú Es su primera obra Tu primera obra La primera obra Y también del sello Editorial Ojos Prodigo Que también es un sello nuevo Bien